Cartagena Vamos Cartagena, vamos campeón Somos tu rugido, nuestro corazón Lolo, 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 lolo En el almarjal, allí todo empezó Su virgen de la caridad Blanca y negra, cartagena Salta al campo el empecé Y mirando a su africión Saben que hay que darlo todo Con lágrimas y sudor Vamos Cartagena Vamos campeón